Oiga, pero veo que su corazón está tranquilo y por el momento no tiene ninguna relación sentimental y quiere estar así un poco distante y en paz. Bueno, sí, yo creo que ya lo he dejado claro que estoy súper tranquila, estoy feliz, contenta, pero no por el hecho de haber terminado mi relación, vale recalcar eso, sino que estoy concentrada tratando de pensar en otras cosas, estoy en un emprendimiento nuevo. ¿Y cómo está este asunto mediático donde se ha visto vulnerado a su compañero o también a su exnovio, Juan del Valle? ¿Qué es que tienes que decir de todo esto? ¿Tú crees que la gente o las redes o los programas le están dando muy bien? Mira, la verdad es que yo te voy a poner a ti como ejemplo para mí, tú eres el mejor reportero, yo creo que la mayoría deberían de aprender de ti, lo apoyo 100% Juan y prefiero no hablar mucho del tema de esta persona, por llamarlo así. Pero sé que ustedes igual son buenos amigos y comparten, la otra vez se dio una fotografía en redes donde se las había captado en una gasolinera, igual eso es bueno, que ella respete la comunicación. Sí, mira, somos personas muy maduras, sí quiero dejar en claro que fue un error mío, porque después de eso muchos fanáticos se ilusionaron, pensaron que o que estábamos mintiendo, que si ya habíamos regresado, que ya estábamos juntos, pero no, no es así. Y pedirles mis sinceras disculpas por este mal entendido, que quiero decirles que nos llevamos bien, que eso nos tenga más tranquilos, que obviamente si nos odiáramos ahí fuera diferente. Para casi, si nos vemos por ejemplo en Daykri TV. Besos por ejemplo en Daykri TV. 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 Daykri TV.